El reconocido cantautor Ricardo Arjona en medio de su gira a Metamorfosis hace una pausa para asumir una postura sobre la reforma migratoria y esto fue lo que nos dijo. Para muchos Ricardo Arjona es el compositor por excelencia de temas dedicados al amor y el desamor. Para otros es el artista que no se inhibe al momento de trasladar una realidad social a una canción. En momentos en que el congreso y el presidente abogan por una reforma migratoria justa, el artista expresó su sentir. Creo que este es el momento en el que el presidente Obama debe de ser consecuente con las tantas cosas que se dedicó. Yo guardo la esperanza personal de que esto suceda, de que por fin la gente que vive en este país, que se indocumenta, tenga una posibilidad para seguir haciendo lo que hace. Es otra cosa más que trabajar. Precisamente en momentos decisivos para 11 millones de indocumentados que viven en este país, el cantautor retoma una de las canciones que lo llenan de orgullo. Pues este próximo 19 de febrero estrenará una nueva versión del tema Mojado. Canción que afirma que podría ser la bandera de aquellos que están a favor de una reforma migratoria justa. Esta nueva manera de entregarla a través de esta nueva versión rescata la canción en sí. Con estas dos versiones y las pone en manos de la gente que la quiere escuchar. Como una fotografía musical de muchas de las cosas que suceden en este país y que suceden en nuestros países. Como la realidad de la gente que tiene esa necesidad de cruzar la frontera. Reconociendo que es complicado enviar mensajes a la gente que está llena de esperanza, Ricardo Arjona hace un importante llamado a los indocumentados. Lo único es invitarlos a la fe en este sentido y a la lucha personal de salir adelante. Yo me sumo a la esperanza, me sumo a la fe. Se ha agarrado a esta fe, el artista guatemalteco espera que pronto podamos ver los resultados de tantos esfuerzos. En Washington, Maricet, Berení, Univisión.